hola a todos un día más lleno de buenos datos como siempre para todos ustedes con la intención de orientarlos en el difícil juego del azar preparen papel para que anoten los datos de kj turatero aquí les dejo a los que le gustan las loterías una permuta astral para que la jueguen y se ganen un dinero extra no la peli yo la recomiendo para zulia chance y león ojo no dejes de ver los enlaces que dejo bajo el vídeo mira que tienen una semana ya saliendo todos los días esta es la dupleta perfecta para mí aquí te dejo mis dos pronósticos para el sorteo de la ruta de hoy recuerda que si quieres obtener el número especial de kj debes afiliarte y lo recibirás por una semana de forma directa en la ruleta esta es la zona que nos gusta para hoy te dejo los tres que más me gustan de esta zona en el tablero esta es la jugada perfecta aquí les dejo la pirámide de tu datero kj ahí están los mejores datos del día el escogio 2 para ti aquí